El Students XD, situado en el centro de Granada, a 30 minutos a pie de la Alhambra, ofrece solarium y habitaciones con aire acondicionado. Hay conexión wifi gratuita y la recepción del establecimiento está abierta las 24 horas. Todas las habitaciones son luminosas y disponen de televisión de pantalla plana táctil, nevera, armario, escritorio y baño elegante. El Students XD cuenta con zona de comedor, cocina de uso común donde los huéspedes podrán preparar sus propios platos, máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas y zona de salón con sofás, futbolín y mesa de billar. También incluye televisión vía satélite de 52 pulgadas, videoconsolas y juegos. El Students XD se encuentra a 20 minutos a pie del barrio del Albaicín y a 1,5 kilómetros de la estación de tren de Granada. Además, el establecimiento alberga sala de pesas y consigna de equipaje gratuita y proporciona servicio de lavandería. El aparcamiento está sujeto a disponibilidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.